El de arriba me cuida y respalda Yo no temo y a nada me espanta Aunque muchos me dieron la espalda Pero el Señor por siempre me guarda Flow cristiano es lo que tengo yo Yo nunca me rasgo, yo siempre ando al cienón Viviendo pura bendición Reprendiendo al diablo y siempre puestos pa'l patrón Puesto para la batalla, el enemigo conmigo batalla El de arriba derrumba murallas, me protege siempre a donde vaya Siempre firme a donde voy, sé muy bien quién yo soy Sé muy bien quién me llamó y me dijo yo voy contigo Y yo, yo si vengo de barrio, si vengo de nada Y seguimos en el barrio predicándole a toda la banda Me conocen en la alianza, también allá por Tijuana La humildad no se compra y el respeto se gana No, 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 conmigo no van a poder No, 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 si conmigo viene el rey No, 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 no le tememos a la ley Tienen que comprender de aquí, no me van a mover El de arriba me cuida y respalda Yo no temo y a nada me espanta Aunque muchos me dieron la espalda Pero el Señor por siempre me guarda El de arriba me cuida y respalda Yo no temo y a nada me espanta Aunque muchos me dieron la espalda Pero el Señor por siempre me guarda Así que respeta, diablo, aquí tú no te metas Aquí estamos bendecidos y andamos en la jipeta Aquí tenemos la receta Golden Boy me representa La Biblia mi metralleta No ocupo de la glopeta Andamos con todo el comando Cielo y tierra estamos comandando Las salvables estamos ganando Poco a poco lo estamos logrando El enemigo se queda frustrado Yo en mi casa postrado llorando Con mi esposa adorando y clamando Y el de arriba no se está guardando No, 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 conmigo no van a poder No, 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 si conmigo viene el rey No, 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 no le tememos a la ley Tienen que comprender de aquí no me van a mover El de arriba me cuida y respalda Yo no temo y a nada me espanta Aunque muchos me dieron la espalda Pero el Señor por siempre me guarda El de arriba me cuida y respalda Yo no temo y a nada me espanta Aunque muchos me dieron la espalda Pero el Señor por siempre me guarda Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Jimba J-Y-M-B-A The Golden Boys Blessing Music, baby Aunque muchos me dieron la espalda El señor me dio su mano Dímelo, cachorro Los niños de oro City Records Entertainment